Me he propuesto reducir gastos domésticos. No es más esplendoroso el palacio que gasta más, sino el que gasta mejor. Mi objetivo son las conservas, concretamente las ensalazón. No hace falta que me des explicaciones. Tienes razón, esto es tediosísimo para ti. Me firmas este pago y te vas a tus quehaceres. ¿Qué pago es este? De jabones. Yo, Hernán Mejías, garantizo que ha llegado el momento en el que sea coronado. No repudiaré a mi esposa, la marquesa de Santillana. Por lo tanto, ella será reina de las Españas. ¿Qué significa esto? Es solo lo que merezco. ¿Has intentado engañarme? Si venía de frente, no me lo ibas a firmar. He accedido a no ver a Gonzalo. Te has quedado con todas mis posesiones. Te sirvo como esposa. He cumplido con mi parte. Quiero tener la seguridad de que voy a ser reina. Te voy a dar la misma seguridad que tú me has dado cada día durante todos estos años. No sabía si me ibas a cerrar la puerta de tu alcoba. O peor aún, la de Palacio. Ni siquiera sabía si podría ver a mi hijo. O verte a ti. Ahora tendrás que vivir como he vivido yo. Sin saber qué va a ser de ti mañana. Bueno, algo sí la conozco. En la villa se habla mucho de la marquesa de Santillana. Ya imagino lo que se cuenta de mí todo malo. Ahí se confunde. Es usted una referencia. ¿De qué hablas? Pues que delante de nuestros maridos tenemos que hablar mal de usted, claro. Pero entre las mujeres la admiramos. ¿Me admiráis? Nos hace creer que se puede vivir una vida mejor. Pero no por las riquezas, ¿eh? Por poder ir a nuestro aire sin que un hombre nos diga lo que hacer o lo que no. Siempre pensé que las primeras en odiarme serían las mujeres. Mire, yo tenía una amiga a la que su marido le rompió todos los huesos de su cuerpo. Y lo que se contaba de usted era lo único que le hacía olvidarse de lo desgraciada de su vida. ¿Es verdad eso que se cuenta de que la reina le pilló a Morralca a Chirulo de un esclavo negro? Bueno, no... No fue exactamente así. Lo que nos dio decía aquello. Tu amiga se recuperó. Bueno, ahora está más tranquila. Todas las semanas le llevo un ramo de clavelinas al nicho. Hijo de puta. Soy el hijo de Laura de Montiñac. Y esta... es su venganza. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué has dicho? Llevaba un vestido que era un escándalo. Cuando yo me quite esto me hago lo igual. ¡Espera! ¡Vamos! Así las cosas y dada la importancia del descubrimiento, ha llegado el momento de llevar la orden que me encomendó hasta sus últimas consecuencias. Si esta tarde no he recibido orden contraria por su parte, mataré a su hijo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A quién escribes? Es una carta de admirador secreto. He conocido a la florista real y no me he podido resistir. Vaya. Bueno, yo me voy. Espera. Ya que sales podías hacerme un favor. Sí. Toma. Entrégala en la floristería real. Ayuda a este pobre viejo a darse una de esas alegrías que ya casi tiene olvidadas. Yo la entrego. Oye, ¿sabes cuándo vuelve tu padre? No. ¿Le necesitas para algo? Pues la verdad es que sí. Pero bueno, yo lo espero aquí. Los cuentos de princesas no son para nosotras. Un hombre honrado no quiere a una prostituta para esposa y madre de sus hijos. Siempre tendrá presente que estuviste con muchos. Y cada vez que otro hombre pase por su lado se preguntará si no compartió cama contigo. Eso no hay varón que lo aguante. No me estás contando nada que no sepa. Pues no se nota. Si me disculpas, me aguarda otro cliente. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Cresta! Llevámosla. Lo que está adentro escrito le va a interesar seguro. Ya estamos, ¿saturps de quién es esta carta? Pues déla un show para la señora Margarita. Como su anterior encuentro no cuajó, pues... No quiso verme. ¿Y si esa carta dijera dónde está ella? ¿Usted iría a buscarla? Iría a buscarla. Pues háblala. Y bata por ella ahora, que todavía puede estar dentro. Dentro de un perímetro razonable. Quizá diga aquí dónde vive ahora. ¿Qué haces? ¿Qué hace? Pero si es tu tío, ¿qué hace? Tengo que matarte. Desde hoy mismo tenemos que integrarnos en la sociedad y que nos vean con buenos ojos. Cuéntales a mi longa otra. ¿Va a ir el maestro o no? ¿Y qué si quiero verle? Por un día tengo derecho a sentirme como una chica normal. Dios, esto es mucho peor de lo que pensaba. Mi testamento. Si te quedas viuda no tendrás nada. Todo. Absolutamente todo mi patrimonio irá a la beneficencia. Es raro que yo diga esto. Pero hay cosas más importantes que el dinero. Cómete el póster tranquilo. No te voy a envenenar. Si quieres buscarle sentido a tu existencia, búscala en tu propia vida, Saturno, no en la mía. Como vuelvas a hacerme algo así. ¿Cómo vuelvo a hacerle algo así? ¿Qué? ¿Me está amenazando usted o...? ¿Por qué le miras así? ¿Quién es? Nadie. 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 Nadie.